hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en el famosísimo juego del pirata amigos este es el pirata 1 no es pirata 2 este tiene lo diferente que viene siendo el doblaje y pues vamos a darle amigos esperemos poder llevarnos un buen premio vamos a darle con todo amigos le estamos ingresando crédito correspondiente para arrancarnos 90 pesos el tiro tres mil pesitos esperamos a que se refleje y seguimos y continuamos perdón vámonos muchas gracias a todos los que se siguen sumando a esta gran familia moneditas oficiales en todas las redes sociales a ver ahí 20 chequen ahí saltó buen premio vamos a darle doblaje esto es lo diferente amigos que tiene al pirata 1 al pirata 2 y nos vamos a ir con el lado derecho fallamos a ver ahí 200 400 lado rojo vamos 400 pesitos aseguramos premio seguimos jugando a ver ahí se fueron vamos 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 30 80 pesitos 80 pesitos vamos por el bonus vamos por ese bonus 90 nada amigos nos cambió la jugada seguimos jugando 60 60 60 vámonos vamos bastante bien 460 doblaje vamos 920 amigos otro y se fueron chequen nada más el premio que perdimos pero le seguimos dando amigos así es esto en ocasiones se gana en ocasiones se pierde 90 90 vámonos nada a ver ahí vámonos negro otra vez rojo ahí va 200 200 400 800 800 1600 se fueron se fueron amigos ni modo hice un doblaje extremo de 1600 y lo perdí amigos me fui recio la verdad 80 ahí está cofrecito vamos a ver si podemos abrir los 3 me voy a ir del 3 al 1 nada amigos nada amigos difícil línea completa abajo vamos a darle un doblaje por 580 otro 1160 vamos vamos por otro 3220 no 2320 y se fue amigos estuvo a punto de caer a ver ahí 130 nada 40 línea completa arriba 260 nada vamos 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 bonos 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 60 nada nada amigos vamos a ingresarle un poco más de crédito vamos a ponerle una quinina bueno vamos a ponerle una milanesa esperemos puede recuperarnos porque le estuvimos haciendo unos doblajes amigos los cuales probablemente fue nuestro nuestro error porque hubiéramos agarrado un poco más de crédito no lo quiere agarrar vamos a cambiarlo está corriendo el tiempo y se nos va a acabar ahí está ya lo agarró una milanesa vamos 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 lo volteamos no quiere se batalla un poco amigos para que agarre los billetes pero vamos a darle con esos 500 todo puede pasar nada vamos 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 por el bonus se fue se fue el crédito nos quedan 40 vamos a ponerle una quinina amigos a ver que lo agarre ahí está son los 500 pesos y pues ya finalizo videos y gano bien si no nos cambiamos de juego amigos no olviden activar la campanita para que no se pierda ninguno de los videos ni publicaciones de moneditas oficial ahí está ya se reflejó 20 100 nada amigos chequen 70 vámonos nuevamente por el rojo nada nos está dando puro negros y pues ese no nos da premio vamos le voy a agarrar una línea por 10 y finalizo este video amigos muchas gracias por el apoyo vamos a ingresarle 50 pesitos porque nos quedan unos minutitos unos segunditos perdón de 3 dinas nada pérdida el día de hoy nos vemos en la próxima gracias por tanto apoyo su amigo moneditas oficial se despide y vamos a ver que tal nos va en un próximo video amigos saludos para todos espero se encuentren muy bien recuerden que en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde chao